Darlene, I look in front, stop and a pass So that then you go with me, mi hermano Y luego yo, en dirección diferente En la calidad de siempre, a través de esta canción Voy a llegar hasta ti, para que entres a razón Con solo una nota, yo te puedo enseñar Y cantándole al amor, también te puedo hacer bailar En el nivel de la calidad, yo te traigo Con su majestad, el que nos está presentando Te paren sus oídos, que el rey está llegando Es la llave del rey, quien te está conquistando Tú me arrey, para que vayas bailando Tú me arrey, y así te voy a enseñar Tú me arrey, para que vayas bailando Tú me arrey, y así te voy a enseñar Con el rey está en mi sonso, para tu corazón son Lo que pasa es que sigue, porque parece en lo que estoy Que yo le estoy enseñando para que vaya bailando Escuchando, gozando, mirando lo que yo digo Mira como seis, en un alma, cuando el ritmo bueno Te sabe mover, para ti, escucha, mírame Corazón, a corazón, a corazón, para la gente que hace siete discos Apoya mi razón Esa mejor está fin de dos meses Y acción diferente, aquí está pa' usted Con la calidad de siempre, a través de esta canción Voy a llegar hasta ti, para que entres en razón Con solo una nota, yo te puedo enseñar Que cantándole al amor, también te puedo hacer bailar En el nivel de la calidad, yo te traigo Con su majestad, el que nos está presentando Deparen sus oídos, que el rey está llevando Es la reina del rey que te está conquistando Cumbia rey, para que vayas bailando Cumbia rey, y así te voy enseñando Cumbia rey, para que vayas bailando Cumbia rey, y así te voy enseñando Corazón, a mi sonso, para tu corazón son Lo que pasa es que sigue, porque parece en lo que estoy Que yo le estoy enseñando para que vaya bailando Escuchando, gozando, mirando lo que yo digo Mira como seis, en un alma, cuando el ritmo bueno Te sabe mover, para que la escucha Mira a mi corazón, a corazón Para la gente que hace siete discos Apoya a mi razón Nuevo disco Segunda ¿V Buenaえ ? Gracias por ver el video.